De asociaciones distintas que han venido, muchas gracias. Vamos a leer un manifiesto, todos sabemos aquí lo que ha pasado. Y bueno, voy a empezar leyendo el manifiesto. Y no quiero emocionarme. Empiezo. Pedimos lo primero, un minuto de silencio, por la condena, por el brutal atentado que ha sufrido nuestro memorial y por el intento de borrarlo y querer llevar al olvido y humillarles otra vez a los compañeros que una vez lo hicieron aquellos franquistas y hoy no vamos a dejar que vuelva a pasar. Pedimos un minuto de silencio. Pues ahora, espero no ponerme nerviosa. Voy a leer el manifiesto por la dignidad y la memoria en Fuensalida y en recuerdo de las víctimas del golpe y la dictadura franquista. Hoy, 12 de agosto de 2024, dos años después de la inauguración del memorial, nos encontramos de nuevo en este cementerio de Fuensalida para rendir homenaje a Mariano Álvarez Escobar Antonio, guerrillero natural de Fuensalida, de 29 años de edad, y a los compañeros que le siguieron en el infortunio, Andrés Iglesias Prieto Olivero, natural de Piornal, Cáceres, de 25 años, y a Tomás López Gutiérrez Rubio, natural de Madrid, de 20 años. Y nos hemos reunido aquí para recordar cuantas veces haga falta que nos ampara la ley de memoria democrática de España, cuyo artículo 1 manifiesta que se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmaciones de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. En consecuencia, se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada en dicho golpe militar. Esta misma ley, en su artículo 3, considera como víctimas, entre otras, a las personas que participaron en la guerrilla antifranquista, así como quienes les prestaron apoyo activo como colaboradores, en defensa de la República o por su resistencia al régimen franquista en pro de la recuperación de la democracia. Y es por ello que la Asociación para la recuperación de la memoria histórica de Extremadura, a demanda de algunos familiares de los tres guerrilleros, desarrolló durante el año 2022 el proyecto de sumación, estudio y posible identificación de los restos óseos hallados en el cementerio municipal de Burgondo, Ávila. Dicho proyecto fue ejecutado a través de la convocatoria de 7 de julio de 2021 de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España. En dicho proyecto se contempla, según marca la ley, que en el supuesto de no identificación de los restos, al menos se colocaría una placa en un memorial de recuerdo en el cementerio. Para colocar dicho memorial en recuerdo de aquellas víctimas, la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Extremadura encargó y pagó una placa destinada a figurar dentro del cementerio de Fuensalida. Además, solicitó el permiso, autorización y apoyo para que dicho ayuntamiento de Fuensalida colaborara en la instalación de dicho memorial, el cual fue por fin inaugurado el 12 de agosto de 2022 con la asistencia del alcalde de la pasada legislatura, familiares y amigos de los guerrilleros. El objetivo de levantar este memorial es, puesto que no se han podido recuperar sus restos, que al menos los familiares que lo deseen puedan tener una placa en un lugar digno dentro del cementerio de la localidad donde nació Mariano Álvarez y que por tanto deje de ser un desaparecido. Para que sus seres queridos puedan acudir a este lugar para presentar sus respetos, igual que hacen de forma honrada el resto de familiares con sus difuntos. Pero como he sabido y hemos podido comprobar y denunciar, tras el cambio de la Corporación Municipal, ahora del PP, la idea inicial de su actual alcalde era destruir el memorial. Un memorial que no hace daño a nadie, sino que ayuda a aliviar las penas de tanto sufrimiento. Esta intención que calificamos de alevosa e inhumana se pudo evitar en febrero pasado, gracias a la campaña llevada a cabo que permitió denunciar estos hechos con la recogida de casi 30.000 firmas y pudimos parar esta destrucción. No obstante, ahí no acabó la cosa. En el verano de 2024, hace escasas semanas, el equipo de gobierno municipal actual, de forma unilateral, sin contar con la asociación que compró la placa ni con los familiares que han luchado durante tantos años por recuperar los cuerpos y la memoria de sus seres queridos, ha trasladado dicho memorial desde un lugar céntrico y digno a la entrada del cementerio a un lugar apartado y marginal dentro de dicho cementerio, como si quisiera ocultar unos hechos verídicos relacionados con los vecinos de este pueblo, probados documentalmente. Estos no son hechos aislados y se enmarcan dentro de la campaña de determinados partidos políticos en contra de la memoria histórica. La Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Extremadura quiere señalar que ese traslado del memorial sin contar con los impulsores del mismo podría tener repercusiones legales, como ya ha sucedido con algunas placas en el caso de Madrid y otras localidades. En base a la Ley Estatal de 20-2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, que en su artículo 62 son infracciones muy graves la destrucción o menoscabo de lugares declarados como lugar de memoria democrática, de elementos simbólicos en memoria u homenaje de las víctimas de la dictadura franquista, así como la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática. Para todo ello, las entidades aquí presentes, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, Asociación para la Memoria Militar Democrática, Asociación Manuel Azaña, Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña, Afeco, PSOE fue en salida, Izquierda Unida,